Hola a todos y todas, mi nombre es Karen y el nombre de mi canal es PR Girl por Puerto Rican Girl o La Chica Puerto Riqueña. Espero que se encuentren todos súper bien. En el video de hoy les voy a estar compartiendo la segunda parte de mis compras de la venta de Viernes Negro de este año 2023. Ya hice un primer video con compras que hice en mi tienda Pandora local. El video está en inglés, pero pueden ver lo que compré en este enlace que está aquí. Hoy les voy a mostrar piezas que adquirí en tiendas locales y a eso a lo que yo me refiero son a tiendas que venden Pandora, pero no son tiendas Pandora como tal. Ellos también venden otro tipo de joyería. Las dos tiendas que visité llevan mucho tiempo en Puerto Rico. Prácticamente desde que yo comencé a comprar Pandora en el 2008, ellos están por ahí. Y me di la vuelta a ver si tenían algunas piezas de las que son antiguas en esta venta del 40%. Una de las tiendas sí tenía piezas antiguas a 40%, pero no son súper antiguas. Compré cinco piezas, cuatro de ellas de Disney, así que en este haul van a ver cositas de Disney. Y la otra tienda no tenía la venta del 40%, tenían prácticamente todo a precio regular, pero vi algunas cosas por allí que me tenté y pues las pagué a precio regular. Bueno, si estás interesado en continuar viendo este video, quédate aquí. Bueno, pues voy a comenzar con la primera tienda. Ellos me dieron las piezas en esta cajita que es como de cartón y esta bolsita con ese lacito color peach o melocotón. En ella tengo las piezas que son de Disney y le voy a decir algo, con Pandora uno no puede decir nunca. Porque aquí adquirí piezas que yo decía que a mí no me encantaban, pero al fin y al cabo como que me enamoré de ellas, así que las voy a sacar de aquí. Y la primera de las piezas se trata de este charm tan bonito que es el de retrato de Pato Donald. También le dicen el portrait charm, ese es el nombre en inglés. Y les digo algo, típicamente yo siempre decía que a mí no me gustaban mucho los charms que no tenían cuerpo. O sea, como este, que es simplemente la cabeza. Pero cuando entré a esa tienda y vi esta hermosura que es, pues claro, de los charms antiguos de Pandora. Todo plata, con bastante peso, también tiene enroscados que se los muestro en un momento. Y los detalles tan increíbles, dije, tengo que aprovechar esta oportunidad y adquirir esta belleza. Como pueden ver, los detalles tan impecables. El gorro de Pato Donald, su sombrero de marinero hermoso. Hasta tiene el detallito aquí de su pelito, de su pelaje, ¿verdad? En la frente. La expresión de los ojos es perfecta. Me encanta el oxidado que tiene como para marcar ahí el ojo. Es hermoso. Hasta en la boca, cuando la abre, se le ve la lengua en su pico. Realmente es espectacular. Me encanta, me encanta. La parte de atrás se ve así. Déjenme voltearlo para ver las inscripciones, que yo sé que eso es importante. Por acá dice Disney y por este lado tenemos Pandora. Yo creo que el S925 debe estar adentro. Pero mira, hasta en ese ladito tiene un detalle del sombrero. Bien lindo. Ah, entonces le iba a mostrar el enroscado. Miren, por ahí se ve el enroscado. Es un charm, como dije, pesadito. Ah, miren, aquí está el S925A. Está en el lado derecho del charm. Es súper lindo y pues nada, tenía que aprovechar este 40%. Como segunda pieza, adivinen qué, claro está, tuve que adquirir también a Daisy. Miren, ay, qué bella. Me encanta el detalle de las pestañas. El lazo así levantado, tan espectacular. Es perfecto. También ella tiene ahí la lengua que se le ve cuando sonríe, cuando habla, en el pico. Y los detalles del pico también son hermosos, hermosos. Ya vi por aquí, por la esquinita, que también tiene el S925A en la misma parte. Y por acá se le ve el Pandora. Déjame mostrarles. Por acá el Pandora y el Disney. Aquí está el Disney. Y por acá Pandora. Y miren qué linda la parte de atrás que se le ve su pelaje detrás de su lacito. De verdad que, como dije, nunca digamos nunca porque con Pandora no se sabe. Y miren qué chulito. De más está decirles que desde que los adquirí no me los he quitado. Y les voy a mostrar de una vez el diseño que estoy haciendo con ellos. Y miren, este sería mi mini diseño. La verdad que también compré estos charms porque Pandora últimamente no hace charms de otros personajes tanto como antes en la colección de Disney. Excepto por este que está en el centro, que es de los parques exclusivos. Donde vemos a Daisy y a Donald en la tacita de té. Los detalles son tan lindos. Y cuando vi estos charms de los retratos de la carita de Pato Donald y Daisy. Dije, ay, tengo que aprovechar porque se verían espectaculares en un diseño con la tacita. Y este es el diseño que creé. Los muranos que tengo aquí son los muranos rosados o palescentes que salieron este año para la colección de verano. De hecho, estuvieron en el 40%, pero yo los había comprado antes. Y me parece que se ve súper lindo, súper mágico. Estoy utilizando la Bangor que es abierta, que tiene los cierres con pavé. Y ese sería mi mini diseño que la verdad lo amo. Me encanta. Otras dos piezas que adquirí en esta venta, en esta tienda, son este par de clips. Como pueden ver, son circulares con la silueta de la cara de Minnie, el de la izquierda y el de la derecha de Mickey con circonias. El de Minnie tiene su lacito rojo con detallitos en rojo, grillitos rojos. Y el de Mickey es toda la silueta completa. En el otro lado es exactamente igual, que eso la verdad me encantó, porque no importa si se voltea, es igualito. Pandora últimamente, como dije, pues no está haciendo tantos clips o cadenas de seguridad o charmes de otros personajes. Así que dije, mira, la verdad que mi colección de Mickey y Minnie ha ido creciendo con el tiempo. Y me gustaría hacer un diseño completo. Y pensé que estos clips eran perfectos para eso. Así que esos son los clips. Miren, quizás tal vez les puedo abrir uno, es decir, mi muñeco opera, ahí está, para que vean las inscripciones adentro. Porque usualmente, la parte de lo que son los trademarks y los logos y lo de S925A lo tienen adentro. Ahí ven, S925A, no, ellos no dicen Pandora, lo que siempre dice eso. Yo tengo un video detallado en español donde muestro mi colección de Disney Pandora. Se lo voy a dejar por aquí por si les interesa verlo. Pero quería aprovecharle a mostrarles algunos de los charms que tengo de la colección de Mickey y Minnie. Aquí vemos esta pulsera, que es la pulsera que tiene los cierres con las cabecitas de ellos. Súper linda. Y como pueden ver, aquí tengo los bebés que todavía están en la colección de Pandora. Estos dos colgantes. El cupcake. Los puranos son los de besos, que me encantan los colores con esta pulsera. Y tengo dos pulseras que son de la colección Momentos. Esta es una de ellas, exclusiva de parques, que tiene la parte deslizable con la silueta de la carita. Y en ella tengo estos clips que son de silicona, que tienen silicona, al igual que el zapatito que lo compré durante el verano. El zapatito de Minnie. Y la cabecita o la silueta de Mickey, que fue un regalo de mi esposo y mis hijos cuando fuimos a los parques el año pasado. Y pensé que tal vez esos clips los podría colocar en esta pulsera y utilizar estos en otro diseño. Pero bueno, esa es otra de mis pulseras. Y el tercero de mis diseños es este que está aquí, donde tengo la tacita que es exclusiva de parques, que salió para San Valentín el año pasado, 2022. La diadema de Minnie. El carrito con Mickey Minnie. El carrito antiguo. Este otro que tiene a Minnie, que es un charm que le dicen antiguo también, vintage. La maletita de viaje. Estos corazones que son metálicos, rojo y magenta. Y tengo estos clips. Y al igual que para otra pulsera, también pensé que tal vez podría utilizar esos clips de Mickey Minnie aquí en esta pulsera para reemplazar eso. Y eso es utilizarlo en otro diseño. Esta es la pulsera que tiene el candado de los parques. Así que como pueden ver, me dije, mira, esos clips yo sé que me van a hacer bien prácticos porque los puedo poner en cualquiera de estos diseños. Y eventualmente cuando una estos charms y los ponga en un diseño completo de Mickey Minnie, serán perfectos. Y bueno, la última pieza que adquirí en esta tienda es este clip. Bastante sencillo. Y la razón fue porque este clip yo lo compré. Bueno, el otro que tengo, porque este entonces es el segundo. En un outlet en Estados Unidos a través de mi hermana o cuando fui a visitar, ya ni me acuerdo. Y solamente les quedaba uno. Entonces yo dije, bueno, yo lo compro y eventualmente encuentro otro. Pues esta tienda los tenía. Esto creo que se le llama los clips de ribbon o como de lazo, me parece que es. Y son unos clips bastante bonitos. Tienen esos detalles así como si fueran los lazos. Y la verdad que son bien prácticos y ponen con muchos diseños. Me gustan mucho. Así que esto es simplemente algo sencillo que es para completar una pareja de clips. Los charms de Paltona y Daisy salieron en la colección de Primavera 2017. Esto me parece que también estaban en la misma colección, si no antes. Y yo tengo un catálogo de otoño 2017 donde aparecen. Se los voy a mostrar, pero si quieren encontrar el número de codificación. Y también para que veamos un poquito más de las colecciones que había en ese tiempo. Entonces por aquí vemos esta imagen tan bonita de esta chica súper feliz con la magia de Disney. Ella está luciendo esta pulsera que tiene varios charms en la colección. Y aquí hay un mensaje de Pandora y la magia de Disney. Entre las piezas que tenían en aquel momento tenemos esta cadena de seguridad que ya está retirada. Esta pulsera la retiraron, me parece que fue este verano pasado. Tenemos aquí algunas piezas como esta corona de princesa. Y vemos también varias pantallitas, sortijas. Yo tengo esta. Siempre me arrepentí de no comprar las pantallas de los lacitos. Y mira, aquí están los clips. Los clips son en pavé y tenían un precio de $75 dólares. A ese mismo precio estaban en la tienda que fui, pero los compré un 40%. Estos son unos espaciadores que también me arrepentí siempre de no adquirir, que son los de lacitos de Minnie. Y por aquí vemos los charms que son estos de retrato. Está el de Mickey y el de Minnie. El de Minnie todavía está disponible en la página de Pandora. El de Mickey ya los retiraron. Y aquí están los de Donald y Daisy. Cuando salieron estaban a $50 dólares. Cuando se retiraron a $55. Así que yo los adquirí a $55 con el 40% de descuento adicional. Vemos aquí otros charms de la colección de Mickey y Minnie. Los muranos, que yo solamente tengo uno de los que son de Polkadot. De este rojito. Me hubiese gustado tener otro, pero pues... Y entonces tenemos estos dos que tienen oro 14 quilates. También tenemos estos colgantes. El que yo tengo es el del lacito de Minnie. Pero también venía la banda de la cabeza de Mickey. Y estos otros que están por aquí. Y el otro era el heredicario. Que tengo también varias piezas de esas. Y aquí vemos los de Mickey y Minnie. Por aquí los petits. Y me parece que... Sí, eso es todo lo que había para ese momento de Mickey y Minnie. Luego de eso tenemos las princesas, etc. Pero ya eso son otras colecciones. Bueno, y aquí están las compras que hice en la segunda tienda que fui. La que les comenté que no tenían nada de la venta de 40. Pero adquirí un par de muranos. Bueno, dos pares de muranos que me parecieron espectaculares. Bueno, entonces aquí está el primer par de muranos. Miren qué bonitos. Estos se llaman el Pink Field of Flowers. Murano, el murano de campo de flores rosada. Y pues como dije, a mí me encanta el rosado. Mientras más muranos rosados yo pueda tener mejor. Así que cuando vi que todavía estos los tenían por allí disponibles. Aunque como dije, los pagué a precio regular. No me arrepiento porque son súper lindos. No había más que estos dos. Así que pues aproveché y los adquirí. Pero uno, el de la izquierda es un poquito más pequeño que el de la derecha. El de la derecha es más ancho, más grande. Estos muranos ustedes saben que son hechos a mano. Así que es difícil como que encontrar una pareja perfecta. Pero a mí no me molesta porque yo tiendo a ponerlo opuesto uno al otro en una pulsera. Y separado de algunos charms, eso no se nota tanto. Como dije, el color primordial es rosado. Tiene flores con cuatro pétalos. Y un detalle como de brillito en el centro. También tiene un tono rosado que va alrededor de, es como un suelo. Y también tiene brillitos dentro del murano como tal. A ver, a ver si le puedo mostrar de ladito. Quizás aquí, ahí, miren. ¿Ven las florecitas? Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A mí me parece eso tan espectacular. Es como parecieran reales. Y que pues estos artesanos hagan eso con esos detalles es increíble. Ahí se ve también el detalle de los remolinos. Y aquí pues está la parte de la inscripción. Pandora S925 AD. Así que son súper bonitos estos muranos. El otro par de muranos es este. Estos son los Purple Field of Flowers Murano. O los muranos de campo de flores púrpura. Con este hay un detalle particular. La tienda solamente tenía uno, que es el de la derecha. Y yo en eBay me arriesgué y compré el de la izquierda. Me llegó justo a tiempo para este video, porque eso fue esta semana. Y la verdad que con miedo, originalmente, pero siento que sí, que es real. Vamos a ver los detalles de ellos. Y pues ustedes me van a decir, yo les voy a mostrar todo. Y los laditos también les voy a sacar fotos y las voy a incluir para que ustedes me digan su opinión. De que si ustedes creen que son auténticos o no, pero para mí que sí. El de la tienda es un poquito más pequeño que el que yo adquirí a través de eBay, que es el de la izquierda. Pero yo a ambos le veo pues detalles de los pétalos, de los cuatro pétalos. Estos se ven más grandes, pero pues como mencioné, todo es hecho a mano. Así que esa parte no me preocupa mucho. También le veo los brillitos. Miren cómo a veces se le ve clarito los brillitos ahí, todos los detalles. Así que yo siento que estoy bastante confiada en que el de la izquierda es auténtico. El de la derecha es más pequeño y el púrpura es más predominante. En los que les mostré de los rositas es al revés. El grande se ve, yo lo estoy viendo aquí al ladito mío ahora mismo, el grande se ve un poco más rosado, más rosado cálido. Mientras que el pequeño se ve más frío. Pero aún así pues van a ir súper lindos uno con el otro. Déjenme mostrarles el detalle de los lados. Miren, el de la izquierda es el de eBay. El de la derecha es el que compré en la tienda. Pero hasta las florecitas y todo, o sea, tienen todos los detalles. Miren, ahí están los detalles. La verdad es que yo los veo exactamente igual. El de la izquierda tiene sus seis flores al igual que el de la derecha. Las flores, como dije, tenían cuatro pétalos. Y hasta la parte de la inscripción se ve bastante igual. Yo estoy haciendo el video grabando dentro de la casa. Pero voy a sacar una foto afuera para que quizás se vean los detalles más claros. Y se los voy a insertar por aquí. Pero yo pienso que sí, que el de la derecha también es auténtico. Díganme qué a ustedes les parece a través de las fotos que les estoy mostrando. Pero a mí la verdad que me encantaron. Y yo tengo ya en mente un diseño para colocar esto al igual que los de las flores rosas. Bueno, y aquí están los cuatro buranos juntos. Están bonitos de florecitas. Florecitas, me encanta. Yo sé que estamos en Navidad, pero la verdad es que yo no me he resistido a utilizar esta pulsera. Y prácticamente toda esta semana la he estado utilizando. Llevo como cuatro días corrida utilizándola y me encantan. Así que voy a aprovechar a mostrarles otras pulseras que yo he estado luciendo con este diseño en un apilado. Porque la verdad es que me fascinan. Las quiero compartir con ustedes. La primera es esta pulsera. Es un diseño bien sencillo, un mini diseño que contiene este charm de los corazones radiantes con ópalo rosado. Bueno, se supone que es ópalo, pero no me acuerdo si es rosado o no. Y también estos clips que tienen distintos tonos de rosado, rosa claro y uno como que más subido. Este diseño lo tengo en esta pulsera, que es la pulsera del candado con las circonias en rosada. Y tiene también en el centro Pandora y la corona. Así es la parte de atrás. Y claro, sentía que este charm de los corazones radiantes con el ópalo iba a ir súper bello con estos que son de la colección actual. Así que eso es parte de mi apilado. Y la otra pulsera que he estado utilizando es esta de Pandora Me, donde ya tengo esta perlita que prácticamente vive en esta pulsera, que es la carita feliz. Estos eslabones los compré en esta venta del 40% en la tienda, en la tienda Pandora. Y me encanta porque esos tonos pasteles brillantes al mismo tiempo siento que se pueden utilizar todo el año. Y claro, tiene este tono como púrpura rosadito, magenta, porque este tono como rosa, púrpura, metálico, que se va a ver súper lindo. Se ve súper lindo con los que les mostré antes. Y estos corazones que son de la marca Mores. Mores tiene una colección que se llama la colección Play, que va súper bien con esta de Pandora Me. Voy a ponerme las pulseras para mostrarle el apilado. Y bueno, es un poquito incómodo hacerlo así a través de la cámara en el video, pero ahí pueden ver mi apilado con mi mini diseño de Pato Donald y Daisy. La pulserita de Pandora Me con la carita feliz y los eslabones de colores metálicos. Y este charm de la colección de corazones radiante que tiene el ópalo. Así que ese ha sido mi apilado varios días. Ya tengo que empezar a hacer el cambio a la Navidad, pero tenía que aprovechar a producir estas piezas que escribí nuevas recientemente estos días también. Para ese apilado, en mi mano derecha he utilizado estas sortijas, esta que tiene el ópalo rosado de octubre, al igual que esta que lo tiene sintético. La otra es la de mes de julio, de las que están más recientes. Y en mi mano izquierda estoy luciendo mi pulsera de Parques Disney con esos mudanos azules que son preciosos. Me encanta este diseño y no lo he cambiado desde que lo diseñé. Bueno, pues eso sería todo por este video. Estoy súper feliz con estas piezas que pude adquirir en esta venta de Pandora del Viernes Negro. Cuéntenme si ustedes aprovecharon la venta del Viernes Negro. Yo voy a tener una parte 3 sin esperarse, ¿verdad? En el último día de la venta hice dos órdenes en línea en tiendas diferentes y todavía estoy esperando que me lleguen esos paquetitos. Así que eso vendrá por ahí. Y espero que les haya gustado este video y si fue así, recuerden regalarme un me gusta y consideren suscribirse a mi canal. Me encantaría tenerlos aquí. Espero que estén también disfrutando de las festividades navideñas que apenas comienzan con sus familiares y amigos. Los veré en la próxima. Bye, bye. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.